1.2.3.1 2.1.2 Un gran bichito Mal de altura 10 minutos Un bichito Acá me falta uno Uno de los niveles más difíciles Acá no, acá no hay lo ¿Cómo que no? Esperá ¿Otra vez? No, no es el buen nivel igual Parece igual por esta parte pero No es el mismo Nunca falta eso Wait No, no hay nada A ver acá Este pasa en los niveles que no sé De origen Bueno, no importa Paso a nivel de origen es por el ojo este golpeado Esperá No, todavía no pará Ah, ahora sí Vos pegale Ah, porque hay un problema Ahí hay que mover eso primero Ah, eso Perdón, ahí está Uhhh Bueno, igual no lo pude evitar Dale, dale Peña para arriba Está bien Acá aparezco Pará, pará Ay, Dios Yo me ocupo ahora Quería entrenar el hueco ahí Sí, yo también Era mi misma intención Ahora me ocupo, pará Pará de pegarle, vos Dejada No! Ah, no me terminé de meter Zaltar encima Él diminuto Listo de esto así si hay que pensar mucho en esos niveles encima yo soy rápido me está volviendo loco acá hay un sistema no? si, pero acá hay un sistema más fácil oh, bueno se va a pegue, pegue, pegue y escucha, me atica un pelotudo hijo de puta pero espera, no lo corramos pará, no lo corramos todavía no lo corramos todavía pegale a ese por favor volve para acá esta no la vi antes esa no la vi antes pará ah, esto va a estar hermoso si, más cuando me muero no me lo sé donde estoy peor matalo vos, que me guste eso no lo había visto antes no, acá me faltaban dos me parece siempre si no me la cuenta el jugo acá me faltaban dos ahí está el otro pero me falta uno ahora sí vamos por acá esta parte jodida si la que yo creo si señor es la parte que yo creo ay, me olvidé de esos pinchos revivime por favor estoy acá estoy acá, estoy acá ahí está gracias te espero, te espero, te espero ahhh pegame espera ahí va ahí va no importa subí para acá arriba ahí va, pará no importa, este lo tenemos ahí está ahí está ahí está bueno, me voy para acá que ahí voy me digo te espero a ver, ahí no ¿por qué salta? paléotelo a la molica porque primero tenía que chocar en la pared antes de rebotar o sea, rebotar para el lado donde está yendo para ahí paléotelo ahí está, no ahí no, casi me volvió de subir no importa no ¿por qué le erré? menos mal que justo empiezo de acá uff oh eso tuvo drama orí la boca bueno, yo se la voy salga la boca está bien está bien ah, pensé que si iba a tener algo interesante ahí estás no, no no pará está bien ahora sí no importa espera no medita abajo al pedo me va a dar yo porque pfff inesperado por atrás no importa no importa ay, me olvidé flotar de verdad me concentro tanto en abrir la boca estos que alguna vez me olvido de dee 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 vamos a lo de una si te caes no importa ahí está encima me voy a salvar no te toques 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 no importa me las juego yo estaba ahí, ahora te digo esperá, es ahí y ahí, ahí está ahí esperá, tranquilo, tranquilo, tranquilo ahí está así va a costar estresante encima esperá, esperá hay que hacerlo tranquilo no importa, no importa ahí si, la quise puta madre ayúdeme a mi ayúdeme a mi a la verga a la Spielberg si, hicimos todo ahora lo tiró es más levele la distrae para sacar el campo de vencido a la a la a la a la esa es un lumi esa es un lumi, la carita de lumi todo de oro creo que hasta los puntos a ver 300 y no sé si tiene que dar 600 estamos jodidos, no la de oro no llega la de oro no no nos quedamos cortos con el baile ese pero aunque sea juntamos todos los cosas aparte me parece que este nivel ya tenía juntado todas las copas me tiro palomitas y por eso yo lo 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 lo